¿Y qué te pareció de League of Legends? Muy meh O sea, no te... El problema es que le insistieron a que lo jugara, dice iTunes dijo que era malo ¿Tú piensas que LOL es malo? No, pero meh, nada más Como que un juego X, ¿no? Es popular, es popular No, pues yo lo Exacto, Valam Yo soy lo contrario a ti, soy tu antítesis A ti te gusta lo popular y a mí no Pero, yo de estas llantas se barren demasiado Claro Ustedes ya sponieron, porque yo todavía no Yo ya De hecho, sponio todo el equipo enemigo menos Pero en el nuestro nada más hay dos Eso es un problema Que sigue tardando Y Valam, ¿cómo crees? ¿Por qué Happy Boobie? Creo que es un Happy Boobie No puedo, sí Oh, Jesucristo, ya me están disparando Si, spawneo Haber pedido los motos Pero sigo cargando Ah, creo que ya voy a spawnear O si no, me va a decir que error de conexión No, si ya voy a spawnear No, no, me quedé sin nada Eh, ya spawneé pero no me puedo mover y me están disparando Ah, genial Ah, demonios Sobreviví por mi arma, hombre Este, necesitamos un poco de ayuda, ¿sabes? Somos tres contra cinco Soy Valam, soy una cosa horrible Soy nada Eh, yo acabo Realmente no soy nada En este momento Hay un asqueroso, este Franco Ahí Volando No sé qué chingados se esté haciendo Me morí Pues estoy Más bien estoy Sobreviviendo por mi mugre arma Ah, demonios En serio Si nadie me presta atención A mí me exterminaron Oigan ¿Por qué no me estoy curando? No sé Valam, ¿me ayudas? Pregúntale a ti para mi doctor Eh Gracias No, es cierto Sigo aquí Este, no Puedo verlos moviéndose y todo Y yo intento destruir al asqueroso helicóptero Están todos en el spawn Sí, sí Nada más somos dos Y ahí NAR no aparece No sé qué pasó realmente Porque yo sigo aquí Pero no me apuro Y no puedo hacer Si no apareces Nos están dando una paliza aquí Respondía Corre 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 Hacia allá No Odio estas llantas No las puedo controlar Hice allá Hice todo lo que podía Hice todo lo que podía Supongo Están tratando a Valam Como trapo viejo Dios mío Ahora es a mí Olvídalo Corre 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 Eres feo Pero aún así te quiero Vivo Si lo vivo No le duró mucho tiempo Que digamos Hay un asqueroso Campero aquí O no sé qué Demonios No me puedo mover No me puedo mover No me puedo mover No 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 me puedo hacer Nada No Ya no tengo Ni siquiera Armas Ah jesucristo Nos dieron una paliza Eynard ¿Dónde estás? Literalmente Disparándole a los tipos Ellos pueden ver Mis ataques Pero no me pueden ver A mí Nadie me puede ver Pero mis ataques Sí Están ahí No puedo sufrir Nada en el subrender ¿Quién pudo Suspadear? Ni siquiera puedo decir Que no Al ¿Qué dijiste que no? Ya lo hice Acabo de hacerlo Estas horas Nos mataron pronto ¿Tú crees en qué te va a hacer? En el hecho De que no me puedo curar Y por lo tanto No puedo hacer nada Realmente Ay Odio a estos voladores Acabo Acabo de tirar al volador No se quejen Te lo agradecemos Mira esto Ok No entiendo los armas Cuerpo a cuerpo Estoy totalmente parado Dios mío O no Es totalmente palacio Creo que destruí a uno ¿Lo vieron? ¿Lo ven? Estoy con ustedes En espíritu Pero no No puedo hacer mucho En este estado Realmente Ni siquiera Te pueden ver Ah Jesús Terminé en segundo Me bugué Lugar Yo estaba buggeado Nada más hicimos Una muerte Cada quien Eso es deplorable Yo estaba buggeado Eso no pasa Estamos de cuenta Que eso no pasa Y voy a poner Mi voz Bueno Estoy de acuerdo Con Val O fui el primero Del equipo De alguna forma No Tú quedaste En tercero Otra épica No me salió a mí Pero otra épica Ok Vamos a poner otra Porque en serio Estaba buggeado Eso no cuenta Un bronce Ahí me dieron plata Por eso digo Creo que No sé Me dieron hélices Eso es bueno Yo tardé Como 20 cajas En que me dieron hélices Ok Póngela rápido Este Einar Ah Después de que te dan Una caja de protones ¿Se vuelve a reiniciar El ciclo? Eh No Si es de la caja diaria Mientras sigas Joviniendo al menos Una vez al día Te siguen dando De protón Ok Voy a esperar que me den Caja de protón Para poner el preview Pues yo ya inicié partida Si ya todos estamos Eso no es justo Yo estaba muy bloqueado Leggy De Dragonfly En serio Así le llamaste A tu robot De Dragonfly Si Que tiene de malo El Dragon volador O volando De hecho Dragonfly se traduce Como Como este Libélula Nada más que en este caso Se lo puse con ellos Para que así sea Tanto Se distinga Cierto Porque también es un dragón volador Es un Un helicóptero Que lanza misiles Pues no sé tú Pero yo elegí El roboteo Así de que Espero que sirva De algo De acuerdo Tiene una especie De bolitas Que lanza Que no le había visto Antes A ver Vamos a esto Au Ajá Ok No me ha tirado No me ha tirado Eso es bueno Como es que me eliminó De un solo tiro Palán me ayuda Solo me queda una hélice Ya me mataron Si esta es la última Ya No soy el único Que tiene esto Porque no sé dónde Me está instalando A de ahí Que demonios Como rayos Alguien puede ganarte De un solo tiro Que demonios O será que algo No estoy viendo Algo no debo de estar viendo Porque Ni siquiera estoy disparando Que demonios Oh si lo maté Pero me queda Con una sola hélice Y estoy cayendo En territorio enemigo Eso no está bien Si pues yo no puedo Ni disparar O al menos No observo Que esta cosa Dispara Corre No corrió Lo suficiente Ay me mató Se vengó Tengo una partida Según Seguida En la que Se nos desconectan ¿Vamos? ¿Cómo es que volo? Ah Dios mío No sé para qué Me esfuerzo Balaam Ayúdame Con este tipo Dios mío ¿De dónde viene T- Ah Se escondió Se escondió Se escondió No puede Se esconder De mí O de Balaam Hmm Suena interesante El rumbo Que está tomando Esta partida ¿Saben? Dios mío ¿Quién me está apuntando? ¿Quién me está apuntando? Me está dando Hijo de tu madre ¿Cómo me puedes Destruir así? Ayúdenme Con este volador Se cayó Lo tiré Muerto Me ayudan Me están matando Lentamente Hola Hola Gracias Balaam Si nos volvieron Mucho Bueno Al menos ¿Qué demonios? ¿Qué? Javi ¿De dónde viene? Maldito Campero Sí, pero no puedo Matarlo ¿Dónde está mi padre? Me está matando Toda rata Cárgate Pedazo De porquería Maldito Campero De segunda Muerto Adiós Este, Einar Al lado derecho Hay un Camper Sí, ahorita los ayudo Espérame, ahí está ¿Dónde? Del lado derecho sobre el puente Sí, justamente ahí estaba Mamá, ya le faltan Menos de cinco minutos Sí, ya voy a terminar En cuanto termine esto lo apago, te lo juro Sí, sí, lo tengo ya, te dije Cuando termine esto ya, maté al camper Sí, es lo que veo Oye, ¿a tu mamá le gustará aparecer en YouTube? No lo creo Entonces no le digas No tenía un interés de errores, así que ni modo Necesito una mano Sí, yo necesito un láser que dispare Alán mata a ese tipo Está muerto No puedo pensarlo Triste, yo sí puedo Si el tipo de los insides me deja en paz ¿Qué? ¿Se quiere vengar de ti? Seguramente Y eres algo así como que es un Nemesis confirmado Me está apuntando otra vez El mío es todoterreno Sí, ya voy a terminar Me caí cerca de la base Así que estoy a salvo No, no estoy a salvo Me dieron la mira Bueno, al menos eliminamos ese último antes de fallecer Sí, sí nos podemos recuperar Bueno, a estas alturas ya lo veo algo complicado Pero bueno Si no hubiera salido otro con misiles Aparte de mí Créeme que sí lo habríamos hecho Ah, mira Y además tenemos una desconexión No me había dado cuenta ¿En serio? Sí No, yo tampoco me había dado cuenta En la mira Ah, demonios Bueno Sí, perdimos por la desconexión Sí Bueno, algo es algo Me gustaron mis misiles Sí Yo hubiera ido bien si me hubieran dejado en paz Disparar al menos tres al mismo tiempo Bueno, intentamos bien esto mañana Yo ahorita me iré ya Vale, bueno Yo también Pero antes abriré mi caja Ahora meto uno de piernas Me dieron puro los bloques A ver, a ver Hay que abrirla Que nos dan Oh, sí Me dieron una especie de alerón O no sé qué sea Windfalcon Vale Le dan las puertas muchísimo más rápido que a ti Y mis cosas en Steam se siguen vendiendo Bueno, en fin Yo me retiraré por ahora Ya saben lo que dicen aquí Suscríbanse al canal de Alex Y no olviden No se me ocurre nada bueno Así que Hasta la próxima No olviden compartir el video Suscribirse al canal Y darle like Esto ha sido todo Y me despido Chau 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 Chau